pavía desde su base operacional de santander adelante con esta estrategia world war de la segunda guerra mundial en esta interesante partida que estamos jugando contratación ya estamos casi al final de la partida quedarán a lo sumo 23 turnos ya que tenemos a tap prácticamente rodeado ha luchado con gran honor hasta el final un segundo comprobamos como siempre que estemos grabando bien estamos grabando como decía tenemos a tap que dirige a las potencias axis prácticamente en el límite total y absoluto defendiéndose a la desesperada lo cual quiero agradecerle porque es de reseñar que como jugador ha decidido luchar hasta el fin algo que agradezco porque ha hecho que esta campaña pues pueda llegar hasta estos turnos tan avanzados muchas gracias por esta fantástica partida que hemos tenido y sobre todo porque aprendido muchísimo en las cosas son como son he aprendido mucho mucho de estrategia y táctica general que se pueden utilizar bien vamos a ver supongo que japón se rendirá vamos a perder esa unidad artillera me caches no no quiero perder a los tanques de mis buenos amigos canadienses o vaya golpe abandona bremen vaya parece que también voy a perder una vida de carros de de nuestros amigos soviéticos es lo que tienen las órdenes órdenes de caza general que a veces no son buenas ideas bueno vamos a ver qué nos cuentan como os digo yo supongo que japón se habrá rendido en efecto mira japón se rinde hombre bueno un cuerpo en gran bretaña todos estos por aquí y artillería pesada aquaya bueno de esta zona vamos a mover solo los barcos en solo los barcos que teníamos ya porque me hace ilusión tal vez llegue en europa así que allá vamos con todos nuestros barquitos si no recuerdo mal también tenemos algunos aquí de china ya preparados para moverse bueno y al resto pues no voy a perder tiempo moviéndolo si fuese una partida en la que yo jugase vamos en la que solo estuviera yo seguro que sí que estaría perdiendo tiempo colocando a todos en capitales moviéndole subiendo los barcos al máximo porque soy un poco paranoico con el orden no por otra cosa bueno pero los que tenemos así ya bien pues eso sí que los vamos a mover estupendito que dirían los flanders caramba carambita esos ni los muevo bien un ejército turco que estaba también aprendiendo a moverse bueno venga vamos allá bueno vamos a pensar como entramos aquí lo primero esto es hasta dónde llegan llegan a berlín no llegan a berlín pero sí que llegan a hacerle daño vale muy bien te pillamos por la retaguardia y te atacamos con las unidades pues que no tenemos motorizadas bueno está para acá esa francesa te da la puntilla y ya supone que es hasta la universidad y ya pues y pues vamos a ver hasta la próxima y 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 Bueno, este bombardeo táctico no llega para el combate. Veamos. 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 atacado. Y este también. Bueno, vamos a ver. Como que a veces que no entiendo nada. Tenemos aquí tres unidades de carros a tiro. Esta que se puede recuperar. Y esta que podemos lanzar sobre Hannover. Pero yo creo que primero podemos reorganizar un poco esto. Cortamos dancing. Venga, vamos a... No llegan finos los soviéticos. Venga, ahí hemos rodeado dancing. Hasta las colinas de Silo. Bien. Vamos. bueno venga por él te vas a resistir a veces se vuelven de un duro que espanta venga asalto sobre Breslau breslau adelante 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 Y ya está. Bueno, la verdad que ya no sé si seguir moviendo. Estupendo. Veamos estos para allá. Y ya está. Bueno, este puede atacar todavía. Este puede atacar todavía. Este no. Este puede atacar todavía. Este puede atacar todavía. Vamos barriendo las últimas unidades que le quedan. Recuperamos un poco de estas. Y ya empezamos el asalto sobre Hanover. Vale. Venga, Hanover va a caer. No quiero arriesgarlo. Lo ha llevado conmigo desde el inicio. Ya ha sido una gran unidad de combate. Así que no le voy a arriesgar. Venga, esos paracaidistas empiezan un asalto. Madre, qué cacao maravilloso de unidades. Venga, ese ha liquidado. Este ha liquidado. Este ha liquidado. Ahora sí que podemos lanzar a nuestros paracas. Atacando sus cuarteles generales a sus HQs. Espera, que aquí tenemos una potente unidad que va a hacer una visita. Un pasito para adelante. Un pasito para atrás. Gracias. 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 Establecer modo preparar. Bueno, fijaros cómo hemos dejado la Alemania nazi. Aquí, de lo más encerradito ha habido y por haber. Vamos a apoyar a nuestros amigos soviéticos. Vamos a apoyar a nuestros compañeros mapas. Bien. No. 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 No, no. Venga, ahí estén. ¡Dónde está! ¡Ya puedo pasar! ¡Claro! No me di cuenta que al tomar eso podíamos pasar. Chicos, crucemos. Chicos, crucemos. Bueno, ahí llega mi flota. Vamos a ver si aquí ya liquidamos a este. Vamos a ver. 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 Qué estupendo cuerpo. Tiene que irse para allá. Vamos a ver. 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 Si tenemos por aquí unos bombardeos tácticos que pueden atacar. Y bien. Bueno, pues gastemos dinero. Y ya hemos alcanzado el máximo. Bueno, pues que nuestros amigos chinos también investiguen algo. No, no pueden porque son los 75. Los indios que lo han hecho muy bien. Pues chicos, no hemos conseguido tomar Berlín por los pelos. Pues hasta aquí. Venga. Vamos a ver los informes. Obviamente nuestros amigos chinos llegaron aquí abajo. Y adiós muy buenas. Jolín con la moral de los alemanes. ¿Cómo se podrá aumentar la moral de estos? Porque sigue bajando. No hay manera. La de los soviéticos es la que está subiendo por las nubes. Bueno, pues nada. Pasamos de turno. La moral alemana cae conforme se rinden los japoneses. Alsacia para Francia. Ya, claro. Es que ya tendrían que ver. El Japón se rinden. Pues bueno, con otra barbaridad de PPMs para todos, terminamos este turno. Japón se ha rendido. Solo queda Alemania. Sin más, se despide Pabilla desde Cantabria.